Así como Job, Abacuc tiene dificultad para comprender la justicia de Dios en un mundo lleno de injusticias. Al ver cómo los perversos prosperan, Abacuc pide a Dios que condene a los impíos. Bueno, esta es una visión general del libro. En nuestra lectura de hoy en el capítulo 1, Abacuc se queja de la iniquidad de la tierra. Él visualiza la venganza a venir a través de los caldeos y se queja de que será ejecutada por alguien mucho peor. En el versículo número 1, el profeta habla con indignación, con angustia, cobrando una respuesta de Dios a la acción de los impíos, de los enemigos. A partir del versículo 5, Dios responde a la indignación del profeta y le asegura que vendrá el juicio mediante Babilonia. Lo más impresionante en este capítulo es el Dios de Abacuc. Puedes conferir, puedes notar eso en los versículos 12 a 17. Dios es eterno. Dios es santo. Dios es roca. Dios es puro. Dios es justo. Dios es omnisciente. Dios es omnipotente. Y tú, amigo, ¿cómo es tu Dios? No debemos cultivar una noción humana, antropológica, de quién y cómo es Dios. La noción correcta de quién es Dios, de cómo es Dios, está aquí en las Sagradas Escrituras. Que el Señor te bendiga en este día.